¿Querías emoción? Pues aquí la tienes. La final de las finales se juega este domingo a las 7 de la tarde en Chapín. Estamos a solo tres pasos de alcanzar nuestro sueño y el primer gol de este partido queremos que lo marques desde Gol Sur. Recuerda que si eres socio puedes retirar tus entradas por solo un euro para Fondo Sur hasta el viernes. Jerez Deportivo Fútbol Club, Unión Deportiva Los Barrios. Súbete con nosotros al tren del ascenso y únete a nuestro lema. Almohadilla directos a gol. Nosotros queremos. ¿Y tú también?